Bienvenidos a la Comunidad Bienvenido a la Comunidad Bienvenido a la Comunidad Bienvenido a la Comunidad Diga su nombre La Silencia La María Vamos a ver El Maestro de Galité Esta paz Por el fin El Maestro de Galité Esta paz Por el fin Delgado me retoque Delgado me retoque Y recibe la Gestión Delgado me retoque Y recibe la Gestión Diga su grupo Como ya salve Delgado me retoque Como ya salve ¡Gracias! 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 Así es su cuerpo, el amor y la luz a ver Así, así, así se da la dió Así, así, así se da la dió Levanten a todos los ojos, levanten a todos los ojos Levanten a todos los ojos, así se da la dió Así, así, así se da la dió Vida상이, así, así se agamó la vida Called ti a nada, grita tengasquelca Wasidante como tres niñas Así se agamó la vida Así, así, así se agamó la vida Asi, díga así, así se agamó la vida Called ti a nada, grita tengasél Wasidante como tres niñas Y la deuda no te sienten, así que será mayor Y la deuda es que tú eres lindo santo ¡Vamos a ver, aquí! ¡Vamos a ver, aquí! ¡Vamos a ver, aquí! ¡Sabe, que el lindo canto está poniendo la gente con los alegrados! ¡Vamos a ver, aquí! ¡Vamos a ver, aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, aquí! 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 ¡Vamos a ver, aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!